Aquí tienes tres curiosidades del conflicto armado en Colombia. Una larga lucha entre el gobierno, guerrillas y grupos paramilitares, con múltiples facetas y consecuencias. 1. Duración prolongada. El conflicto armado en Colombia ha perdurado por décadas, iniciándose aproximadamente en 1964 con la formación de las guerrillas comunistas. A lo largo de los años, ha involucrado a diversas facciones, incluyendo guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas colombianas. 2. Desplazamiento interno. El conflicto ha generado una de las crisis humanitarias más grandes en el hemisferio occidental. Millones de colombianos se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a la violencia y las amenazas. 3. Participación de grupos armados diversos. A lo largo de los años, el conflicto ha involucrado a una guerra. Hay una variedad de grupos armados con objetivos y motivaciones diferentes. Guerrillas como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, paramilitares de derecha y otras organizaciones criminales han contribuido a la complejidad del conflicto.